Más que todo hoy es el día de mañana. Ya estamos cobrando el trabajo el día de ayer. Más que todo hoy es el día de hoy. Más que todo hoy es el día de hoy. Más que todo hoy es el día de hoy. Más que todo hoy es el día de hoy. Más que todo hoy es el día de hoy. Más que todo hoy es el día de hoy es el día de hoy. Más que todo hoy es el día de hoy. Más que todo hoy es el día de hoy. Más que todo hoy es el día de hoy es el día de hoy. Más que todo hoy es el día de hoy es el día de hoy. Más que todo hoy es el día de hoy es el día de hoy. Más que todo hoy es el día de hoy es el día de hoy es el día de hoy. Más que todo hoy es el día de hoy es el día de hoy. La gente que chambea es libre, el basurero es libre, ahí puede ir quien quiera, quien aguante a chambear y quien sepa también cómo va a trabajar. Hay competencia, pero hay para todos, hay para todos, aquí, gracias a Dios, aquí hay un delito para saber de ellos. Mira lo que he encontrado, es pobre, esa es de cosas de chico, no me pongo sedado. Yo lo que quería es salir huyendo de allá por lo que me había pasado, no te dormía en paz, tenía miedo, cambio aquí siquiera, mi mente está porque trabajo, un poquito y me voy olvidando, ya llego a la casa, ya cansada, me duermo, ya no pienso, pero estar así, me siento, me sentía bien acorralado.